Do you know Rosalía? No? Pues adiós Your ex Es muy buena Es muy buena Hoy es domingo Y como cada domingo Nuevo vídeo El vídeo que os traemos hoy es Bueno ya lo habéis visto en el titulo Yo aparezco de este canal, me vas a tener que poner en el banner Si, es que tengo que hacernos una foto juntos Y poner el nombre perfil Y poner, uy Albert con fispireta Vale, el vídeo de hoy, ¿cuál es? Omegle, hablar con desconocidos Maybe English, maybe Venice Venice Sí, maybe, maybe Como sabemos inglés no nos importa eso, no es problema No problem Vamos a ver qué nos sale Yo nunca me he metido en la página, de hecho no sé si de repente Te explica qué es, es que está ahora muy de moda Omegle es una página como la típica de chat roulette Sí, algo así que te salen desconocidos Sí, que es como un chat Exacto, que es un chat y te van apareciendo desconocidos Entonces, pues puedes hablar con ellos La mayoría pues A mí me da mal rollo Yo por motus propios no me metería ahí No, tampoco Chicos no lo hagáis Exacto, no lo hagáis Pero igual de repente aparece alguien pues desnudo o lo que sea Igual hay virus ahí, eh ¿Qué es esto? El diseño da miedo ya Ah, se puede chatear in spanish, se puede elegir ¿Pero es esto ya la página en serio? Intereses, my friendship No, no Vídeo, ya, ¿no? ¿Chant de estudiantes universitarios? No, o eso es un virus Ya estamos, Fitpi, ya estamos ¿Estamos así? ¿Quieres vuelta? Oye, a mí no me saques así ¿Ya no se han rechazado? Es que es festivo Ah, es festivo Repito a Dios A mí no me va a costar, esto es mal rollo Exorcismo Echala, quizás ¿Eres creyente, amigo? Parecía buena persona ¡Ah! 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 ¿De dónde eres? Pero... no se puede hablar, no tienes micro Micro a vallegos Te escuchamos la respiración ¿Es tu cara? Está en parte de cristales, eh Un momento Un momento Vamos mutear un momento Quiero hablar en privacidad con mi compañero Lo que surge Vamos a hablar un segundo Quique Yo no lo acuerdo Uh, qué mono chico esta Oh, qué mono chico esta ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Quitad! ¡Aaah! ¡Qué fea era! ¡Aaah! ¿Qué huevo? Voy a ponerme guapo, yo solo. ¡Mmm! ¡Qué asco! Estaba en el hospital. Mejor al hospital. Tenía corona. Hola. No me gusta. ¿El tipo que lo ha quitado? No, me ha confiado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde se ha hecho este? ¿De Madrid? ¡Aaah! Yo de Sevilla. ¡Aaah! Hay que verlo. Si lo muestran, hay que verlo. Pusieron a dos y ya piensan que es que ha hecho un dedo. Si me pongo yo rollo así tumbao... ¿Qué pasa? ¿Que si no soy desnudo pasan? ¿Gamer? No. ¿DJ? No. Tampoco. Es un morde. ¿Cómo? Soy guanapinto. ¿Cómo? Soy guanapinto. ¿Youtuber? No. No, Romana. ¿Qué mal rollo de tío? Filosofo. Por favor, no me gustan los de España. Hola, hola. Hi. What's up? Quarantine life. I don't understand. No entiendo. Spanish. Oh, español. ¿Cómo estás? Muy bien. What are you doing? Buscando pareja. No. No. Hey, no skip. Are you ready for this? Read my socks. Hey. Buence. ¿Por qué respondes así? I shit myself. Es tu cara? Spanish. No, esto es esta jugo. Gente rara. Ay qué mono. Hello. Todo el mundo typing, no speaking Spanish Uh, qué voz Hola Pero qué voz más baronil No le pega nada, parece un niño Hi Hi Where are you? We are in Australia Wow Are you in a pijama party? Sorry, English Es que no se entiende Dice mi favor en inglés We don't speak whatever language you speak Where are you from? Please, repeat Yo escucho Reyes del Palique Vamos a hacer publicidad a nuestro podcast Reyes del Palique Oh Hi I listen in you No typing speak With your voice Yes Que si quiere que sea nuestro esclavo Yo paso a ese rato Yes, yes, I want Joder, ¿por qué se ha ido? Las chicas es que son rancias Salimos bastante bien, yo creo que damos buena impresión Dentro de la gente que hay ahí No We are from Spain Yes, oh, yes, I am Ehhh Please, repeat Yo escucho Reyes del Palique Reyes del Palique Ah, la tercera Reyes del Palique ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es eso? Estás en un avión Tu wifi Es tan malo Mis amigos, vamos, escúchame Be quiet Estamos muy famosos en España Famous en España ¿No entiendes? Famous, famos Glam Money Tenemos un podcast Radio host Muy famos Casi me desmayo Estoy harta de ver sabanas Eh, artist Artists We are from Spain Your guitar is Amazing It's a pleasure for us Your fingers, oh my god Thank you Do you know Rosalia? No Pues adios Piercing Piercing Que daño No hay gente amigable aquí Your ex Very big No me gusta este juego Uy, copiar y pegar Eso digo yo Eso digo yo No he dado tiempo a escribir Copy and paste You are a fake person I'm French I'm Spanish I love Paris Paris Dice que somos una beautiful pareja We are married Especially, tu mujer es sublime I know Merci beaucoup Tu le bocuse avec moi ce soit Uy Uy Que loco get il Que loco get il Que loco get il Que loco get il Oh my god so big No, lo que es un horror es ese pijama No, está queriendo vender algo No, es que flipo Merchandising Interestig Al revés Jefe Cuanto cuesta How much Cromos de contrabando Que es eso Stickers Pero esta hablando solo, es que no para Uuuu Creepy I love you girl I love you I love you too Hold on There's a ghost behind you There's somebody behind you The other side No Never mind I don't They're not Nobody's Ah, ok, ok Where are you from? I'm from America What about you? Spain Spanish? Yes, Spanish a little Hola My dog Hola Oh, your dog It's a beautiful dog How do you call the dog? Momo Oh, Momo Oh, cute Momo Hola Oh my god Uy Se ha ido ¿Por qué los buenoros no me quieren? Me tiene que quitar la camiseta Y hazme las tetas O sea, creo que es la peor web que he visto jamás Es que ves, esto me parece... Indígeno Hombre, es que no es ni como, tener que estar así Cierra Yes Que dice que si te la amo Sí, yo lo sé Ah, vale Yes Que dice que se lo puede ver Sí, yo lo sé No, vale, vale Ah, no sabía Voy Esta página es... Es muy... Total Family Uy, sh... Uy, what happened guys? Yeah, Australia Are you guys YouTubers? Yes Que somos YouTubers What's your name? What's your name? Uy, Albert Please, repeat Uy Oh my god Uy Uy ¿Qué dice? Es que yo a Famous Oh my god Please 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 We... We need That you The protagonista Please repeat Uy 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 No se habla... Parece alemán Creo que ha sido la primera y la última vez en la que me meto en esta página Sí, elimíralo ya del historial Bueno, nos despedimos Hasta la semana que viene Uy Uy